Los Pericos de Puebla dejaron tendidos en el terreno a los Diablos Rojos del México y toman la ventaja en el tercer juego de la serie, 7 carreras por 6 fue la pizarra final, un tercer juego que tuvo que ir a entradas extras, en la segunda entrada los Pingos tomaron la ventaja con Home Run Solitario de Yafed Amador se ponían 1 por 0, los Diablos aumentaron la ventaja en la tercera, Pifi para que Córdoba pisara Home 2 por 0, Fly de Sacrificio de Ornelas anotó Sepúlveda 3 a 0. Los Pericos rompieron el 0, Casa Llena, base por bolas de Stankiewicz, 3 por 1, hasta ahí Ronnie Williams tenía ganado el juego, había mantenido apagada la ofensiva de la novena emplumada y ahí sacaba un ponche de oro molido con Casa Llena que pudo haber cambiado en ese momento el rumbo del juego pero al final se llevó la victoria a los Pericos. En la fatídica séptima parecía que la novena Escarlata ponía el seguro en el juego, doble de Ramón Flores 4 por 1, pero en la octava la novena emplumada le dio la vuelta al juego, sencillo de Carter, después sencillo de Lamas ya ponía en la pizarra 4 por 3, Pifia de tiro de Gamboa a Roberto Ramos, se le pasa la bola y con ello entraban dos carreras, ya se ponían 5 por 4. En la novena Ramos lo empató con cuadrangular solitario, parecía que los Pericos se encaminaban a la victoria pero Ramos sacaba ese palo de vuelta entera para empatar el juego 5 a 5 y ya instalados en extra innings, fly de sacrificio a Dornelas para que los Diablos de nueva cuenta tomaran la ventaja, 6 por 5 salió a cerrar el juego Tyron Guerrero, había salido desde la parte baja de la octava, vino en la novena y en la décima no logró sacar los outs, doble de Leo Germán, productor de dos carreras y con ello dejaban tendidos en el terreno a los Diablos Rojos, así que mañana el cuarto juego de la serie, igualmente a las 7 de la noche, entre Pericos y Diablos por el momento, la novena que dije Sergio Omar Gastelum toma la ventaja en esta serie al derrotar 7-6 a los Diablos.